A todos los cubanos y cubanas que puedan escuchar mis humildes palabras, mi humilde sentir, me siento en la necesidad de hacer este video para transmitirle mi sentir. Soy madre del manifestante del 11 de julio, Ángel Jesús Vélez Marcano de la provincia de Camagüey. Mi nombre es Aile Marcano Fabelo. Luego de escuchar el gigante, expresar el gigante video de Amelia, quiero hacerle saber que todas somos Amelia. Yo estoy completamente convencida. Alzo mi mirada porque en varias ocasiones ya hay ciberclarias que dicen que yo leo un panfleto. Mis manos están totalmente vacías, claro, por supuesto. Aguantando el móvil es lo único. No tengo nada al frente a Jesucristo allí en la pared. Creo que lo expresado por Amelia es el sentir de todas las madres cubanas, de toda la mujer cubana, de todos los padres cubanos, de todos los abuelos cubanos, de todas las abuelas, del pueblo cubano en general. Me veo en la obligación de hacer este video, obligación por mi parte, que no estoy obligada por nadie, sino por mi sentimiento, por mi moral, por mi dignidad. Sé que se ha hecho viral el video de Amelia y muchas madres han dado respuestas y se han unido a la voz y a la expresión digna de Amelia. Porque es la realidad, la realidad que vivimos todas las madres. Yo me pongo en el lugar de ellas porque son madres de niños, de pequeños inocentes que no comprenden las carencias. Mi hijo tiene hoy 27 años de edad y está injustamente en prisión. Pero quiero resaltar que no es hace dos, tres días atrás de que está sucediendo esto en Cuba. Esto está sucediendo de años y hace años estamos lamentando de todas estas carencias, de todas estas necesidades, de todos estos atropellos, de todo este adoctrinamiento, de toda esta demagogia por parte de las autoridades y el gobierno cubano. Bueno, quiero que interioricen mis palabras, que es el sentir de todas las madres que hoy sufrimos de la injusta condena de nuestros hijos y que recuerden que esos muchachos, esos jóvenes, que no son niños, que sí, entre ellos hay niños que están siendo condenados y sentenciados solo por manifestarse el día 11 de julio del 2021, que apenas unos días va a ser el año, el primer aniversario de tan gloriosa fecha. Y que todos no olviden que esa manifestación surgió por todas esas palabras que pronuncia Amelia, por el parecer y el padecer de todos los cubanos, que todos esos que hoy sufren injustas condenas y que están encarcelados sufriendo de hambre también, de necesidades, de condiciones infrahumanas en esas mazmorras, se lanzaron a las calles de manera pacífica un 11 de julio por solicitar todo eso que Amelia ha puesto claramente en las redes a través de un video. Pero no quiere decir que, y es mi sentir, que Amelia ha roto el silencio. No, no ha roto el silencio. Es que quizás no están viviendo ustedes, cubanos, los que no sufren de que algún familiar esté en prisión hoy injustamente, por pensar diferente, por pretender hacer de Cuba un mundo mejor, un pequeño mundo, un país mejor. Es que no se han sentado a analizar que esos que están injustamente en prisión merecen estar libres, para que Amelia no tenga la necesidad de hacer un video como este y otras madres apoyarla como yo, como yo la apoyo. Porque todas somos Amelia, porque todas sufrimos de todas las condiciones y las infrahumanas en que todas estamos viviendo, en ver las carencias, las necesidades de alimentos, de productos de primeras necesidades, de medicamentos, de faltas de vivienda, de cientos de niños que hoy en día están rodando, como rodó Ángel Jesús Vélez Marcano a lo largo de su infancia, que nunca tuvo una bicicleta, que es lo que más ansiaba en su infancia, nunca la tuvo, nunca la tuvo, porque su madre tenía que pagar un alquiler con un mínimo salario. No es ahora Amelia la que rompe el silencio, no. Nosotras las madres cubanas que tenemos a nuestros hijos injustamente en prisión desde el 11 de julio, estamos alzando nuestras voces, muchos nos critican por las redes, muchos se ríen del estado de ánimo que en algunos momentos manifestamos nuestras emociones, por simplemente no sentir apoyo de nadie, por sentirnos minimizadas, por no tener derecho. Amelia nos rompe el silencio, el silencio está roto hace mucho tiempo, el silencio se rompió completamente en pedazos el 11 de julio, el 11 de julio del 2021, y hoy sufren de encarcelamiento todas esas personas dignas, madres e incluso que están cumpliendo sentencias, sentencias, madres de 5 y de 3 hijos que sufren su ausencia, que sienten la necesidad de la educación, el amor, del cariño que pueda transmitirles esas madres que están en prisión. Es mi sentir, es el sentir de todas las madres de los manifestantes del 11 de julio, es el sentir de todas las esposas de los hombres valientes del 11 de julio, es el sentir de todos los padres, abuelos de los manifestantes del 11 de julio, es el sentir de aquellas amistades de los manifestantes del 11 de julio, es el sentir de todos los vecinos, de todos los cubanos que apoyaron la manifestación del 11 de julio. No olvidemos a los manifestantes y a los presos políticos que hoy se encuentran en prisión, porque sí, es una realidad lo expresado por Amelia en sus videos, y de tantas madres más que se han unido a Amelia, entre ellas a Ilé Marcano, yo que me uno al sentir de Amelia, y hoy me considero que todas somos Amelia, pero todas somos Marta Perdomo, todas somos Lisset, todas somos Bárbara Farrat, todas somos Yudilena, todas somos Mirca Ibáñez, todas somos Mayra Rocha, que tiene a su hijo hoy en huelga de hambre, y sufre, porque su hijo puede morir en prisión. Hoy somos tantas esas madres que sufrimos de que esos hijos están en huelga de hambre en diferentes provincias, en Holguín, en La Habana, en Artemisa, en Santiago de Cuba, en Guantánamo. No olvidemos a esas madres, a esas madres que como yo estamos sufriendo de la ausencia de nuestros hijos ya por 11 meses, va a ser un año el mes que viene. No olvidemos que nosotras no dormimos, no sabemos lo que nuestros hijos están comiendo, no sabemos en qué condiciones realmente están nuestros hijos, cuando a veces en ocasiones nos las niegan, para no hacernos sufrir más de lo que hemos sufrido. No olvidemos a nosotras las madres, por favor, pueblo cubano, no olvidemos a los presos políticos. El sentir de Amelia es la realidad de la mujer de la madre cubana, pero no olvidemos a los presos políticos, no olvidemos a los opositores históricos que están en las mazmorras cubanas de por años y están sufriendo de limitaciones físicas y de salud. No lo vamos a olvidar. No vamos a hacer viral solamente el video de Amelia. Hagamos viral la situación del pueblo cubano, del pueblo cubano que necesitamos vivir en paz, que necesitamos de elecciones libres para elegir a nuestros propios representantes, aquellos que nos puedan representar en una cumbre, en un congreso internacional, en una reunión internacional donde se analice de forma pacífica la realidad de cada nación. No olvidemos, por favor, es preciso recordar. No vamos a olvidar. No podemos olvidar. Es el momento de unirnos, de unirnos de forma pacífica, de unirnos a todas las madres, todas las mujeres, y todas somos Amelia. Pero todas somos Amalia, Amalia Simóni, todas somos Mariana Grajales, todas somos esas valientes cubanas que portaban en sus cabellos la flor mariposa con mensajes para las fuerzas mambisas, para hacer de Cuba una patria libre. No olvidemos el machete, no olvidemos las flores, no olvidemos la mariposa cubana. Eso representa a nosotras las madres, las mujeres cubanas que hoy estamos marchitas por el dolor, de las injusticias, de las carencias, de las necesidades, de la pérdida de familia. Lamentamos vivir como vivimos los cubanos. Libertad para el pueblo cubano, que se haga viral, como se hizo viral el video de Amelia, que se haga viral en el mundo la situación de Cuba actual. Necesitamos vivir, necesitamos vivir en una Cuba libre, en una Cuba para todos los cubanos. Libertad, patria y vida.